Bueno, después de haber visto la caída última del 2021 del sol, pues ahora vamos a tomar nuestra cena, celebrando el fin de año. Si están cenando en este momento, pues buen provecho y a disfrutar la cena con toda la familia o con quien estén reunidos. Bueno, yendo para celebrar este último día del año 2021, pasamos por esta hermosa casa decorada aquí en Marcos Island. Quise hacerle un video para que la vieran porque está preciosa y quise compartirla con ustedes. Ojalá les guste y la disfrute. Gracias. 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 Gracias.